Es por eso que en este momento le vamos a conceder el derecho a palabra al estudiante Robert Serra, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, muchas gracias a la ciudadana Presidenta, a la diputada Silvia Flores. Saludos desde acá a todos los diputados. Y no se equivocó, aquí está el futuro de este país. Y futuramente estaremos acá representando. Esta juventud es la garantía de la revolución. Más allá del 2021, duela la quien le duela. Bueno, diputada, al pueblo que nos escucha, yo traía algunas cosas preparadas, ¿no? Que quería decir, que me parece importante comentar. Pero producto de la actitud poco democrática de este sector que hoy se presentó acá, yo debo redireccionar lo que venía a decir. Primero, bueno, ya está, pues, no hace falta demostrar nada. Ya sabemos de qué democracia le están hablando al país. Ya sabemos qué democracia defienden. Como decimos los estudiantes de Derecho, abogados, profesores Carras, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ellos no quieren democracia. No les gusta el debate, le tienen miedo, compadre. Y eso lo han demostrado acá. Casualidad que se parece a la misma actitud que tuvo su vocera en la OEA Condoleza Rice. Que entonces ella va, ella pide el espacio, porque además eso no estaba previsto para discutirlo en la OEA, el caso de Venezuela. Entonces ella va, arma un alboroto, pero cuando los pueblos del mundo se levantan, cuando les decimos la verdad, es en la cara, y le hablamos con hechos, huyen por la derecha, corren como con este sector. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hoy este sector se levanta y se va, y no quiere darnos el debate. Lo primero que hicimos como sectores democráticos, bueno, yo me puse de pie y le entregamos como vieron, y eso es importante que los medios lo reseñen. Bueno, un grupo de medios salió detrás de ellos, eso es parte también, pues, de lo que aquí debemos decir. La bandera nacional. La bandera nacional en el perfecto orden. Y le dijimos, entre Héctor Rodríguez y mi persona, le dijimos, compadre, lleven con orgullo esta bandera que le entregamos y levántenla. Levántenla como debe ser y como siempre se ha levantado. Como la levantó Bolívar para independizar más de cinco países. Como se ha levantado, gracias a la reivindicación deportiva en este gobierno, más allá de muchos estados, y como la levantaremos el 26 de junio en la Copa América en este país. Eso se lo dijimos a ellos, para que lleguen ese mensaje. Eso se lo dijimos. Ahora bien, diputada, yo me permito extraer algunas cosas que copié acá. Ah, lo primero que quiero decir es lo siguiente. A estos compañeros que están acá, que defienden los derechos civiles, ya que tenemos defensores gratis. Bueno, compañeros, yo quiero verlos luego defendiendo el derecho que yo tengo. Por ejemplo, fíjense ustedes, en la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo estudio, que mi matrícula excede de los 4.500.000 bolívares anuales. Ahí la semana pasada no hubo clase. Ah, ¿por qué no le dio la gana? Porque los profesores no quisieron ir. Bueno, yo los invito a que defiendan mi derecho al reembolso de esas clases que no me dieron. Miren, la matrícula por mes, diputada, es de 472.000 bolívares. Si fue una semana, y el mes tiene cuatro semanas, me deben el 25%, que es un total de 141.600. Pero supongamos que el sábado y el domingo yo igualito no iba para clase. Me deben, compadre, por lo menos, 78.666 bolívares, que a mis padres les cuesta pagar en esa católica. Eso es importante, que ellos que defiendan los derechos de todo el mundo, defiendan los derechos nuestros también. Porque entonces hay democracia para unos, pero ellos llegan y se disponen sobre las puertas y obligan a los estudiantes a no poder accesar a un servicio que es público y que además nosotros cancelamos. Ellos nos decían, hoy no vinimos, me decía el muchacho, hoy no vinimos a debatir, vinimos a reivindicar a los estudiantes en las calles y en los barrios. Miren, mayor garantía de libertad de expresión, que esta imposible. Están en cadena nacional, se les está dando un espacio. Ellos me decían ahorita, no Robert, vamos a la academia. Ah, pero qué pasa, que tienen un doble discurso. Porque cuando nosotros estamos en la academia, nos dicen, no, vamos a Miraflores. Cuando estamos entonces en otro espacio, ahora quieren un poder público nacional. Que esto además habla de la poca seriedad de estos sectores, y eso es importante que lo sepamos. ¿Cómo es posible que ellos le pidan un derecho de palabra al cuerpo legislativo del país? Donde hay un país que los está esperando, que quiere escuchar su propuesta, que además después dijo, los estudiantes no somos de oposición, somos de proposición. Y esa es la propuesta que le van a dar al país. ¿Creen ustedes que eso es lo que está esperando el país de ustedes? ¿Eso creen ustedes que es una propuesta, compañeros? Yo les hago un llamado a la reflexión. Yo de verdad les hago un llamado sincero a la reflexión. Entonces, decían que en reglas claras y en una mediación imparcial. Bueno, eso habría que verlo. Yo de verdad quiero reivindicar acá, por ejemplo, y se lo decía ahorita al profesor Carlos Escarra, cuando entré en el Aula Manga de la Universidad Católica hace unos días. Se levantaron estudiantes. Eso es importante que esta asamblea lo repudie. Porque ellos vienen para acá a pedir la reivindicación de algunos parlamentarios. Bueno, que esta asamblea repudie, por ejemplo, los ocho de estos estudiantes que se levantaron solicitando que sacáramos a punta de pitas y de groserías y de falta de respeto al profesor Carlos Escarra, quien va a cumplir con una misión y quien se iba a dar clases, para lo cual se comprometió con la Universidad Católica Andrés Bello. Eso es importante que nosotros los estudiantes lo repudiemos. No puede seguir habiendo en las calles venezolanas. Doble discurso. No debería haberlo. Entonces nos hablan y nos quieren hacer creer, diputados y pueblo en general, que tienen y defienden las banderas de la democracia. Que ellos, pues, defienden las banderas de la democracia. Yo quiero preguntarme algo. ¿Qué más democracia que aperturar al pueblo un espectro radioeléctrico que es nuestro? ¿Es acaso, acaso hay un mejor ejemplo de dictadura que la que tenía Marcel Granier con la frecuencia número dos del espectro que me pertenece a mí, por ejemplo? ¿Qué más dictadura que es? ¿Cómo se anteponen a darle paso a una televisora de corte social donde la producción va a ser nacional e independiente? Yo vine acá a esta asamblea a escuchar un argumento para que ellos defiendan eso. Para que ellos defiendan eso. Que además quiero decir, no es todo el sector de la población estudiantil quien apoya eso. Yo al respecto quiero solicitar permiso a la presidenta para colocar un video que traje. ¿Preciero, usted me autoriza? Sí, adelante. Muchas gracias, presidenta. Tenía miedo de que me diera lo contrario. Miren, vamos a escuchar este video. Se genera una marcha por estudiantes del respaldo de Radio Caracas Televisión que ahora me entrega de un documento. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Para dónde marcha? Mira, ahorita no sé. Simplemente estamos haciendo por la libertad, por la autonomía. Estamos haciendo por los derechos civiles. ¿Qué es lo más importante? Vamos a dar continuidad a esta marcha. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente de la república y que hemos sostenido nosotros? Indudablemente no serán todos. Indudablemente no. Indudablemente estos muchachos que están acá tienen conciencia de a qué plan están respondiendo. Ellos saben qué interés hay detrás de esto. Pero hay jóvenes como esa muchacha, por ejemplo, a los que decidimos, miren, seriamente, además somos dirigentes serios, cubrirle la cara, ¿vale? Para no someterla al escarnio público. Porque hasta en eso nos cuidamos. Y el nombre, ¿vieron que no salió? Donde la señorita, por ejemplo, iba en una marcha. ¡Ah! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Señorita, ¿y por no usted? No, yo no sé, pero fuera. Bueno, si ella no sabe para dónde va, ¿cómo va a saber que defiende? Por favor. Ella ni siquiera sabía para dónde la llevaban. ¿Cuántos no habrán marchado hacia Miraflores el 11 de abril en este país? ¿Cuántos no habrán marchado así? Que nada, no sé para dónde voy, pero fuera el tirano. Seamos responsables. Yo le hago un llamado aquí a la dirigencia opositora estudiantil, a que seamos responsables. Entonces me dicen, por ejemplo, ¡Ay, Robert, es que hay infiltrados que juegan a pescar en Río Revuelto! Bueno, pero si somos dirigentes responsables, que convocamos, vamos a precisarlos y a ponerlos a la orden de la autoridad. Vamos a ver a que ellos se estabilicen. Ustedes son dirigentes serios, no quieren sustituir a la oposición. Habría que ver si, por ejemplo, Alfonso Marquina los deja. Habría que ver si él los deja. Y qué casualidad que esto responde, por ejemplo, y si le iba a acordarse, los putos que están acá que repitieron, es la misma actitud que tenían aquí algunos parlamentarios cuando ya estaban moribundos en su gestión de oposición. Un día trajaron para acá cochinos y no sé qué. Porque esto responde a una campaña. Él mismo lo dijo. Él dijo que está conmocionado el sentimiento. Él lo dijo, el muchacho que estaba aquí. Claro, pero si nos tiraron una campaña emocional desestabilizadora, con actores llorando. Entonces, eso le jugaron a la psiquis, le jugaron a la situación emocional de un país que ya está consciente, que ya tiene conciencia y que no es manipulable. Entonces denunciamos, mira, ahí está una prueba en ese video. Por ejemplo, la manipulación. Ella no sabía para dónde iba, para dónde la llevaban. Pobrecita esa muchacha, mira, su mamá debería estar más pendiente de eso. Ella no sabía para dónde iban y para dónde la llevaban. Pero lo importante es que estaba defendiendo algo que tampoco definió muy bien. Eso es algo que debemos preocuparnos. Entonces luego nos dicen acá en esta misma tribuna, no, nosotros no somos políticos. Nosotros no queremos parecernos a la vieja dirigencia de este país. Mira, prevenido el video 2. No nos queremos parecer a la dirigencia de este país, a la vieja dirigencia. Entonces vamos a ver este video 2 para que ustedes vean a quién se parecen ellos. ¡No va a caer! ¡No va a caer! ¡No va a caer! ¡No va a caer! Ellos no son políticos, pero entonces ahí nos dicen que el gobierno va a caer y va a caer las mismas consignas que tiene este sector conservador, ortodoxo y además egoísta. Porque es que ellos pasaron por aquí, administraron este país y demostraron que no sirven. Fueron ineficientes en 40 años. Y el pueblo se dio cuenta y dijo, miren, ustedes no más pues. A ustedes casualmente, el pueblo no les renovó la concesión en este país. A ustedes el pueblo les digo, no siguen gobernando en este país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces luego nos decían que ellos tienen la bandera de la democracia, que aquí hay dictadura, que no sé qué. Bueno, vamos a escuchar que el tercer video de estos videos son cortos y que no me queda uno. No sé, para que no se me preocupen. Vamos a escuchar este video y ya les comento de qué se trata. Este es el tercero. Para los muchachos que están allí, bueno, aquí vamos a observar como personas que no son nada afectas a nosotros, hablan y nos dicen acerca de la visión del país, qué tienen, si hay o no democracia en Venezuela, y bueno, cuáles son los valores. Pero yo quiero que ustedes vean cuando el video esté listo, quiénes son las personas que lo dicen y en qué escenario. Para que ustedes vean que lo que nosotros decimos es pues, más o menos lo que decía este Andreina, y que hay pues una clara libertad de expresión y una clara democracia en este país. Yo luego de estos dos videos, quiero pues hacer un llamado a los estudiantes, un llamado pues a que estas actitudes no se mantengan. Nos dijeron ahorita que el debate, ellos nos decían que el debate no es en este espacio. Bueno, pero es que el espacio lo cogieron ustedes. Ustedes fueron los que pidieron que fuera aquí. Nosotros como estudiantes nos comprometemos frente al país y a ustedes, pueblo de Venezuela, les hablo. A ese pueblo que confía en nosotros, que sabe que somos la garantía de que este proyecto de país continuará. Nos decían que, no, este es que ellos tienen un solo discurso. Discurso. No, no es que Chávez nos marque el discurso, ni que tenemos un solo discurso. Quieren que les diga lo que pasa, muchachos. Yo se lo voy a decir a los estudiantes de la oposición. Es que tenemos un solo proyecto de país. Tenemos una forma de ver esta nación. Y tenemos un solo líder indiscutible que es el presidente Chávez. Eso es lo que tenemos. Y gracias a esta coyuntura hemos salido más fortalecidos. Estamos mucho más unidos. Bueno, creo que los videos no están a tiro, pero me voy a ir despidiendo para dar paso al resto de los compañeros que están acá. Y traje preparado algo que quería decirlo. Son unas citas. Los videos los pueden pasar después. Cualquiera de los muchachos los puede comentar. Ya se los voy a decir. Miren. Y con esto concluyo. En un llamado al pueblo venezolano, hoy en cadena nacional. Miren, pueblo. Esto siempre pasa. Esto ya vamos a demostrar seguramente por ahí en las internacionales a los demás muchachos. ¿A qué responde esto? Yo solo quise, pues, cerrar este capítulo desagradable, bochornoso, ante los medios internacionales que han dejado, pues, estos muchachos hoy acá. Pero bueno. Pero esto responde a una campaña de conspiración que es permanente y que no cesará. ¿Saben hasta cuándo va a haber conspiración? Hasta que en este país haya revolución. Y como para siempre va a haber revolución, porque esto llegó para quedarse, siempre habrá conspiración y tenemos que estar preparados para combatirla. Bolívar dijo, en su oportunidad, muchachos. Y esto es un llamado al pueblo. Bolívar dijo, Dios concede la victoria a la constancia. Seamos constantes. Seamos perseverantes en la lucha. Y luego dijo más adelante, un llamado que le hago a mis compañeros estudiantes, quienes dignamente hoy hemos estado, pues, trabajando, dando el debate, dando la batalla. Aquellos compañeros que están allá. A todos estos compañeros bolivarianos, quienes hemos estado en la lucha. Porque ahora estamos más unidos que nunca. Más unidos que nunca y más comprometidos. Nos acompaña la razón, la dignidad y la convicción. Dijo Bolívar en aquel momento, echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Bueno, estudiantes, llegó el momento de mostrarlo. Echemos el miedo a la espalda y salvemos esta patria de algunos lacayos que quieren nuevamente interrumpirnos. El camino. Dijo por ahí alguien que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quizá, este maestro Escarra, el camino no está hecho. Quizá el camino no está hecho. Pero para eso estamos los estudiantes. Porque como dijo Aníbal Barca, si no hay camino, lo encontraremos. Y si en el camino no lo encontramos, lo haremos. Patria, estamos venciendo. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Gracias al estudiante Robert Serra, quien es estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!